Más puntos, más puntos, más puntos. Necesitamos, a ver. No, ok. Vamos para arriba. A ver, niñas hermosas. Los escondan. Y los vamos a recibir. Pero por qué no se me grabe el agua, ¿eh? ¿Qué? A ver, vamos, más, menos. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Oh, no me dios. No me dios. No me dios. ¡Sus! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Miru! No sé si no es cierto! ¡Miru! ¡Miru!